bienvenido a buenos días cripto aquí te saluda ronnie estoy en la bonita chula puebla en méxico y hoy tengo una invitada muy especial porque tú sabes habíamos hecho un un no era un sorteo era más un concurso quien más comparte mi contenido porque tú sabes que yo quiero llevar un mensaje a mucha mucha gente de que en las criptomonedas está la solución por todo que los gobiernos se están quitando prácticamente y por esto siempre me da mucho gusto si gente me ayudan en esta esta gran visión que yo tengo en este propósito de que me puse de propósito de vida y aquí te saludo mario felia tú eres la ganadora de una semana fuiste la persona que más compartió mi contenido bienvenido mi invitada ahora aquí es mario felia y vive actualmente en minnesota en eeuu y mario felia por favor habla un poco bueno brevemente cómo tú te enteraste de las criptomonedas y desde cuándo estás aquí porque siquiera te llamó la atención bueno de las criptomonedas me enteré hace varios años por medio de de mi hijo y entonces he estado investigando no un poco y por medio a eso he visto en investigando las redes sociales y digo contigo entonces apare y vi tu programa y en youtube y me gustó porque me dio informaciones necesarias para yo poder tener la confianza necesaria para seguir a la información que me había dado mi hijo y hasta el momento me me gusta porque es el futuro creo en él por las informaciones que tú has dado tan claras y precisas y eres una persona que cuando te equivocas lo rectificas y tratas de ayudar a las personas y realmente tienes el conocimiento básico muy básico de lo que se trata y cómo informar a las personas y entonces eso me ha ayudado bastante ronis ok ok muchas gracias y tú desde desde hace bueno varios años dijiste y dijiste que eso es el futuro pero de qué manera como como piensas tú en que de qué manera las criptomonedas van a aportar valor a tu vida en que te van a ayudar bueno para mí como inversión número uno ese es importante es una inversión futurística y y realmente real aunque es electrónico pero es real es como cuando yo veo al cripto cuando hablaban de de la mastercard o de las tarjetas de crédito que mucha gente no creían en eso y entonces ahora dominan yo no ando usualmente no me gusta andar con cash yo ando con las tarjetas y me siento más protegida y entonces con lo del cripto me siento como es una protección puedo dominar puedo dominar en mi cartera de inversión y tener el dominio necesario para hacer con con mi inversión lo que yo quiera y saber dónde está invertido ok dónde va muy bien muy y esa es la razón mucha gente piensa ahí las criptomonedas son para que yo meto unos dólares luego tengo más dólares pero no es así realmente lo hacemos para que los bancos y los gobiernos ya no nos siguen obligando de hacer lo que ellos nos dicen sino ser nuestros propios bancos no y bueno no es inclusive para la inversión de las casas como pasó en el 2008 la salsa las bajas el cómo inviertes ahora mismo no tiene ese dominio de decir qué hago cómo lo invierto si sube si baja como estoy en control entonces realmente es importante yo creo 100% en el cripto moneda no estoy no tengo nada de duda de que va a dominar el mundo ya lo está haciendo mucha gente todavía no cree pero yo sí creo y gracias a ti porque en español a todo lo usualmente lo había oído en inglés pero mi idioma es español y lo puedo comprender más cuando lo oigo en español así que realmente te agradezco las informaciones que siempre das todos los días y y bueno y en el miria que puede que es importante no y tú eres una persona confiable y de confianza que uno puede realmente obtener por eso le he dicho a mis todos mis amigos y seguiré seguiré enrolando a muchas otras personas así que no te preocupes te quería preguntar te quería preguntar qué están diciendo tus familiares tus amigos la gente cerca de ti porque tú tú sabes que nosotros vivimos en un mundo donde nosotros pensamos que todo el mundo está escrito porque nuestras amistades más o menos están pero realmente somos así un granito de arena en la playa y comparando con las personas que ni siquiera han escuchado el que tomas como es en tu caso tu familia ya dijiste tu hijo está contigo está muy bueno pero como es el resto de tu entorno como toman los sueños bueno lo que se trata de mis hijos ellos todos creen en el cripto lo que se trata de mis hijos no tienen duda y mientras más jóvenes más creen no pero con la vamos a decir mis sobrinos al principio o no es una locura pero ahora están o mira están oyendo ya veo que las personas ya están antes no antes era una falsedad eso era una trampa pero ahora estoy viendo que las personas están abriendo los oídos por lo menos si no están listos para invertir lo están pensando entonces hay una diferencia entre el hoy y el ayer de cómo la perciben el cripto moneda y eso da más creencia para mí da más creencia porque las personas están poco a poco mirando que sí es el futuro claro sí pero yo creo que más bien más bien es mirar hay personas tú sabes que por naturaleza son líderes si son líderes y el líder bueno la persona común y corriente cosas que no conocen lo rechaza si dice no yo no veo otras personas yo no veo otras personas haciéndolo no lo voy a hacer sí y hay líderes que dicen bueno yo miro a ver qué pasa sí y cuando los líderes pasan por este camino ya la manada le sigue entonces tú eres una líder por naturaleza y te felicito por tu decisión de hacerlo y yo que estoy seguro que personas como tú más allá de invertir y tener más dinero obviamente que pueden disfrutar mucho más la vida puede estar mucho más a tus hijos puedes ayudar si un familiar te dice sabes que tengo un problema estoy enfermo necesito una operación me puedes ayudar ya tú estás en condiciones decir te puedo ayudar sí y mucha gente dicen hay no que es muy difícil hay no que es peligroso hay no que empecé yo gano mi dinero pero no piensan en todo lo que se pierden y todo el bien que pueden hacer sí y eso a veces me da mucha tristeza porque inclusive hay gente tú lo ves a veces en los vivos que dicen hay no que mira que es pura mentira que hay que no saben por qué porque les molesta precisamente que gente como tú como yo nos vamos a abrir camino sí y vamos a correr el riesgo y obviamente obtener todo todo el beneficio entonces te felicito por eso y te mando ahora a tus 250 dólares aquí ya tengo la billetera lista tú me pasas ahorita la billetera y te lo mando y que tienes planado que vas a hacer con esos 250 dólares vas a comprar una moneda que has escuchado aquí en el canal vas a vas a simplemente dejarlo en bitcoin bueno mi plan con esos 250 dólares te comparto no tengo una cuñada que está enferma de cáncer y bueno la operaron y quiero ayudarla con la operación de lo que es el tratamiento siguiente la operación ella necesita mucha ayuda y realmente es lo que voy a hacer y te lo agradezco porque eso da un toque mientras tú das vas a recibir más que es electrónico no te va a llegar más rápido pero te agradezco vamos a hacer una cosa que me dijiste que tú mira ya ganaste trabajaste por eso porque tú fuiste que más compartió mi contenido y ahorita tú dices no te preocupes ronet excusa me que te interrumpa pero seguiré compartiendo con las personas con para que ellos puedan verte porque realmente yo creo muchísimo en la criptomoneda y pienso que cada paso que doy y si pudiera yo enrolar a todo el mundo que creyera lo haría porque están perdiendo tiempo y el tiempo es importante no y tú eres un enlace de confianza así que no te preocupes seguiré enrolando a las personas no llega hasta ahí ok perfecto bueno vamos a hacer una cosa ya que tú de una manera altruista si quieres donar a tus 250 dólares sin pensar en ti como mucha gente lo harían te voy a mandar 500 dólares gracias a tu familia que tuvo cáncer y de mi parte y los otros 250 lo ahorras sí para para tenerlo en bitcoin porque yo todavía sigo con mi predicción que bitcoin puede alcanzar en este mercado existen 250 mil entonces pues esos 250 estoy pensando ya pronto si recibo algo que está en camino invertir aunque sea dos moneditas ahí quiero tener en mi wallet incluso ahorita tenemos unos grupos de trading donde donde estamos enseñando a la gente obviamente el trading hay que entender que se puede ganar como se puede perder pero cuando calculas tu riesgo si calculas tu riesgo aprenderlo bueno no no es para todas las personas no 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 te digo hoy no mete todo tu dinero ahí pero si hace mucho sentido de de aprovechar un poco esos movimientos de mercado nos decía sabes que ahí también tenemos cursos gratuitos y lo demás muchas gracias no 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 estaré ahí estaré ahí contigo y necesitas alguna apoyo déjame saber que ahí estoy yo primera en primera fila de ex gracias ron y te agradezco mucho y esa duplicación va a llegar muy bien muchas gracias por tu apoyo gracias por tu labor muchas gracias por tu calidad humana el mundo necesita más personas muchas gracias gracias y como tú también ron y gracias 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 por estar en el universo y a todos que están viendo ahorita vamos a tener ya en los próximos días otros concursos vamos a aportar más valor vamos a darte oportunidad de tú beneficiarte ahorita de este maravilloso mundo de las criptomonedas entonces quédate pendiente y nos vemos en el próximo vídeo chao gracias cuídate bye bye buen día bye bueno ya eso fue muy bueno gracias